La famosa conductora de televisión, Susana Jiménez, ha sido acusada nuevamente de plagio. El motivo de esta acusación ha sido por la incorporación a su programa de un juego llamado El Invencible, un juego en el que participan 10 personas que compiten entre sí y en el cual ellos se tienen que eliminar entre sí. Ellos mismos son los que deciden quién va a salir del juego. El martes pasado, Telefe, que es el canal en el cual Susana Jiménez emite semanalmente sus programas, recibió una carta de documento en la cual la diva ha sido acusada, específicamente ella, por copiar del formato original, que es un programa que se emite en Londres, y que se llama así como El Eslabón Más Débil. Un programa que tendría las mismas características, tanto en su estructura como en la metodología. Ya que recordemos que la metodología que usa este juego es similar a la que se usan en los programas como los reality shows, como El Gran Hermano, El Bar o Expedición Robinson. Sin dudas, creo que este juego, El Invencible, el juego que utiliza Susana Jiménez, no tiene nada de novedoso ni nada de creativo, porque es un juego en el cual se hacen preguntas de interés general y van compitiendo de esa manera. Como si nos pusiéramos a recordar, como lo hacía Feliz Domingo, el ping-pong de preguntas y respuestas tan conocido, o como el programa de 6 para triunfar. Si nos tenemos que poner a analizar cuál es el problema principal o cuál es la acusación para decir que hizo un plagio, no sería tanto la estructura y la metodología, sino más bien sería una cuestión económica, por el sentido de que la diva o la productora del programa de Susana Jiménez no negoció con la productora británica y no compró los derechos, como lo hizo otro canal, como es América, que ha pagado un millón de dólares. ¿Es Susana realmente la culpable o es simplemente la cara del programa? Si nos ponemos a analizar detenidamente y comparamos un programa con el otro, creo que lo que más se mueven son intereses económicos. Por su lado, Susana Jiménez seguirá con el juego y por el otro, la empresa británica tratará de pelear con uñas y dientes para llevarse en su bolsillo un millón de dólares.